Next to go, por la fin, Severin Hillerot montando a Rosso Antico. Siguiente pista por Francia, Severin Hillerot montando a Rosso Antico. Siguiente pista por Francia, Severin Hillerot montando a Rosso Antico. Siguiente pista por Francia. Siguiente pista por Francia. Siguiente pista por Francia. Siguiente pista por Francia, Severin Hillerot montando a Rosso Antico. Gracias.